Bueno, pues hemos venido David Martos y yo, que trabajamos en el programa de la Secretaría de la Cadena CED, para presentar el libro de Eva, que así se hizo, que es un chico. Bueno, pues la parte de atrás de esta película tan sorprendente, la verdad tan ambiciosa, una de las películas más brillantes de este año. Y, no, es verdad, es una película llena de un reparto, bueno, o sea, un equipo tan joven y tan llena de secretos, que entonces lo que nosotros proponemos es que en vez de que David y yo nos tiremos uno de los que no sabemos, es que le preguntemos cosas. Y como vosotros también sois compañeros, pues que preguntéis sobre la marcha. Vamos, que en algún momento les echéis un encable porque están asustados. Entonces, bueno, la verdad es que este libro es la parte de atrás, desde tu infancia, desde los 11 años. Yo me he quedado con la imagen de Kike, con una huevera y unas cajas de cartón. Empezamos por la pasión por los robots. No sé, la pasión te viene como nos viene a toda una generación, una generación que hemos crecido viendo un tipo de pelis. Es un pelis en el cual la fantasía estaba muy presente. Y yo recuerdo un momento después de ver un capítulo del Doctor Who, en el cual solo pensaba en cómo hacer robots que pudieran mover. Busqué cajas, hueveras, como dices, pinturas, me cayó un poco de bronca. Y yo, más que montar un robot, yo lo que pensaba es cómo se movían. O sea, que tenía hilos. Sí, sí, claro, para poder arrastrarlos. Yo creo que a la gente que nos gustan los bichos que se mueven, la cuestión no es hacer tanto al bicho como mover el bicho. Bueno, es que en esta película hay una cosa que a mí siempre me ha sorprendido, que todo el mundo habla del teaser. Sergio Berber habla del teaser. Daniel Brühl también del teaser, que al parecer tú no tenías historia, tenías teaser. ¿Cómo haces? Yo creo que una de las primeras cosas cuando haces una peli de robots en este santo país, es como tener una librería como esta, en este santo país, que es como un delirio, es un milagro. Es como luchar contra esa idea de que aquí no podemos. Muy, muy cerca de empezar a pensar en la peli, de empezar a hablar de la peli en Sitges en el 2007, y hace cuatro años, la gente, los suecos, me acuerdo que era como una reunión de regiones, que daban subvenciones, nos preguntaban, los suecos, otro luego, nos preguntaban, pero ya aquí en este país, ¿cómo vais a hacer efectos específicos? Pues aquí no... No, no, no es un miedo de los suecos, es un miedo que teníamos aquí mismo, o sea, es, había que vencer ese miedo. Y de las primeras cosas que Sergi, casa Michada, nos propuso, es, bueno, habrá que hacer un teaser, que pensaba que iba a ser una cosa pequeña, habrá que hacer un teaser para mostrar lo que podemos hacer, lo que sabemos hacer, y así nació, es más con una voluntad de demostrar que podríamos hacer algo más o menos creíble, dentro del mundo de la ciencia ficción, que otra cosa. Pero tú también te...